¡Suscríbete al canal! Todos, amigos de Matermundi, muchísimas gracias por estar a ese lado de las pantallas. Hoy os traemos un testimonio realmente impresionante. Es el de Otto Bermúdez. Él está en Colombia, nos atiende ya mismo. Muchísimas gracias, Otto, por este tiempo, por atender a Matermundi. Mercedes, un saludo muy, muy especial desde aquí, desde Medellín, Colombia. Para mí es un placer enorme, enorme estar con ustedes en Matermundi. Y nada, una bendición. Para ubicarles un poco a ustedes, Otto Bermúdez es nieto de Lucho Bermúdez, un famosísimo cantante colombiano. Y, bueno, pues nace y crece en el seno de una familia, sobre todo, de músicos. O sea, la música te acompaña toda la vida. Una familia de músicos y de no mucha fe, o de una fe un poco que evolucionó con el tiempo. Entonces, esa es la historia de Otto y esa es la historia que vamos a conocer, que nos va a empezar a contar ya. Cuéntanos desde el origen de los tiempos. Bueno, les cuento, pues, a todos los que nos den, efectivamente, Mercedes nació en un seno musical. Mi abuelo fue uno de los gestores, de los pioneros de la música, de nuestra música popular en Colombia, que se llama Los Porros y las Cumbias. Fue como el pionero de toda esta música. De hecho, se le ha conocido como, en el genio de la música colombiana, como el más grande de la música. Y nací en una familia de músicos, mi papá, mi mamá, mis hermanos, somos cuatro hermanos músicos todos. Yo siempre digo que a nosotros nos enseñaron la música como a muchas personas les enseñaron las tablas de multiplicar, con correa. Y entonces, cuando nos sentábamos en pequeñitos, nos sentábamos en la sala de nuestra casa, y nosotros éramos con el instrumento, mi papá era, perdón, al frente eran las partituras, y mi papá era al lado con una correa. Entonces, nos ponía a leer partituras, y por cada equivocación nos daba un correazo. Entonces, aprendimos música de una manera muy, muy, hasta divertida. Ya hoy en día lo miramos de esa manera y es muy divertida. Pero también nací en una familia, como tú lo dices, una familia con una doctrina diferente, una familia no católica. Para ser más específicos, nací en una familia de testigos de Jehová. Cuando nací, mis papás ya eran testigos de Jehová, ya estaban como en un rango un poco alto de los testigos de Jehová. Y también toda mi familia de testigos de Jehová, mi papá, mis abuelas, mis hermanos, mis primos, mis tíos, mis tías, toda la familia testigos de Jehová. Entonces, fue el entorno en el que nací, y fue la doctrina con la que nací. Siempre trato de hacer la aclaración, y es que no estamos para hablar mal de nadie, no estamos para hablar mal de... De hecho, amamos a nuestros hermanos esperados. Cuando alguien me mencionó esta definición de hermanos esperados, me gustó muchísimo. Porque eso es lo que ellos son para nosotros, hermanitos esperados. Pero, si hay una realidad que conversar, y una realidad dentro de la organización de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová se caracterizan por tres cosas en particular, que son, la primera, ser muy radicales en sus convicciones, radicales en sus convicciones. La segunda, no creer en los milagros. Para los testigos de Jehová, los milagros terminaron en el momento en el que Cristo murió. Y la tercera, es no creer en la Santísima Virgen María. No aceptarla como la Madre de Dios, ni como la intercesora nuestra ante el Padre. Pues bien, esas tres características fueron las que Dios quiso trabajar conmigo. Jeremías 1.5 Dice Dios, desde antes de que nacieras ya te conocía, y desde el vientre de tu madre ya te había elegido. Pues bien, en el caso mío, así fue. Dios trabaja en cada uno de nosotros. Y cuando yo cuento mi historia de vida, simplemente quiero decirle a la gente que, en mi caso, pues fueron las tres cosas en las que Dios quiso trabajar conmigo. Pero siempre tiene algo que trabajar con cada uno de nosotros. Con todos los que nos están viendo a través de Matermundi. Dios tiene siempre algo que trabajar contigo. Para que empecemos entonces a desgranar un poquitito estos tres campos. Cuando yo tenía la edad de 15 años, vivíamos hacia la costa de Caribe, de acá de Colombia. Y mi hermano mayor y yo, de deporte, practicábamos pistas, motos, motos de alto cilindraje, corríamos motos de alto cilindraje. Y en una de esas competencias tuve un accidente. Me fracturé la pierna derecha en ocho partes. Y cuando llegamos a la clínica, sale el médico y le dice a mis papás, papás, necesitamos tomar una decisión. Tenemos dos opciones. Una, o le ponemos una transfusión de sangre al muchacho para poder hacerle una cirugía, o debemos amputar la pierna desde la parte de arriba, desde la raíz de la pierna. De una manera muy contundente, mi papá dijo, ampute la pierna. Entonces, el médico, pues, se sorprendió por la decisión de mis papás y le dijo, mire, por convicciones médicas, yo no puedo amputarle la pierna a un muchacho de 16 años simplemente por negligencia religiosa. Entonces, entró al quirófano y cuando el médico iba entrando al quirófano, me cuentan a mí que mi papá lanzó una expresión fuerte donde le dijo al médico, si usted le coloca sangre, a él se le va a podrir esa pierna. Contundente. Entonces, bueno, no sé qué pasó con esa declaración porque hoy en día tengo 45 años de edad, tengo una pierna derecha en perfecto estado, pero entonces, el asunto es que esta decisión del médico, aunque me salvó la pierna, comenzó a traerme ciertos problemas en la familia. Entonces, ya empezó como cierto rechazo en la familia y esto se hacía notar muchísimo más cuando teníamos alguna discusión, cuando teníamos algún problema y mi papá soltaba frases y soltaba palabras como es que tú eres así porque tienes sangre maldita o tú eres así porque tienes sangre contaminada o tú estás contaminado. Imagínate, para un muchacho de 16 años esas palabras entraban al corazón como puñaladas y comencé a desarrollar un dolor en el alma, un dolor en el corazón y a preguntarme siempre ¿por qué? Entonces, en mis oraciones yo le decía a Dios ¿por qué estoy sintiendo este dolor? ¿por qué estoy sintiendo este rechazo? y para poder ganarme de alguna manera más la aprobación de mis padres trataba de meterme más en la organización de los testigos de Jehová hasta el grado de que a los 16 años fui nombrado anciano. Anciano es como el equivalente a un pastor, como el equivalente a un pastor de los testigos de Jehová. De hecho, mi hermano mayor y yo fuimos nombrados los ancianos más jóvenes del país en ese entonces. Pero siempre seguía el mismo rechazo, siempre seguía como la misma diferencia entre el trato de mis hermanos y el mío. Y ese dolor iba creciendo, ese dolor en el corazón iba creciendo. Pues, entendí y empecé a cambiar ese por qué ese dolor lo empecé a cambiar en un para qué cuando cumplí 23 años de edad. Cuando cumplí 23 años de edad fui padre, padre soltero, y cuando fui padre, mi hija nace, yo siempre lo digo como buena colombiana, nació cuando quiso, entonces nació 31 de diciembre, que es exactamente el día que los músicos tenemos más trabajo. Yo no me encontraba en el país cuando nace mi hija y mi hija nace con una enfermedad, una enfermedad llamada enterocolitis. La enterocolitis es una infección que le da a los recién nacidos y esta infección les produce unas perforaciones en el intestino. Entonces, cuando mi hija nace, el primer día de nacida la llevan a donde su madre para que le dé alimento materno, se resiente el intestino y la niña comienza a tener una hemorragia por todas partes en su cuerpo de un solo día de nacida. Yo logro llegar al país el 3 de enero y cuando yo llego el 3 de enero el doctor me llama al consultorio y me dice dos palabras que me devuelven a mis 16 años, a mis 15 años, perdón, me devuelve cuando dice papá, tenemos dos opciones. Una, o le ponemos una transfusión de sangre a la niña para poderle hacer una cirugía o la tenemos que dejar a la suerte. Me hace una aclaración y me dice de cada 10 niños que nacen al año con enterocolitis uno se salva y como su hija nació 31 de diciembre yo creo que la de este año ya se salvó. Entonces, en ese momento aunque fue un choque mental de cuestión de segundos comencé a entender que lo que había pasado conmigo a mis 15 y 16 años simplemente era la preparación del que Dios estaba haciendo para que yo llegara a este momento y poder entender realmente que Dios lo que quería era que yo aprendiera lo que es el amor de un padre. De una manera también muy contundente yo sí le dije al médico doctor yo voy a colocar la sangre para que usted le haga la transfusión a mi hijo. Te cuento que hoy en día tengo una hija de 21 años de edad en perfecto estado de salud que cumple sus sueños que vive su vida y que se encuentra precisamente en España. Allá está mi hija se llama Sara y se encuentra en España cumpliendo sus sueños pero entonces aunque tuve la felicidad de la recuperación de mi hija esto empezó a traerme problemas en los testigos de Jehová entonces empezó un conflicto tremendo y habían tomado la decisión los testigos de Jehová de expulsarme de los testigos de Jehová entonces antes de que me expulsaran de los testigos de Jehová yo tomé la decisión de pasar mi carta de renuncia y renuncié a la organización de los testigos de Jehová aquí es donde comienza toda esta historia y comienza una aventura que yo he llamado el exceso de los excesos porque como ya no tenía la opresión de la religión como ya no tenía la opresión de ese Dios castigador que me habían enseñado desde niño como todo ser humano me fui al otro extremo es muy difícil encontrar un ser humano que se quede como en un punto medio recatado entonces me fui al otro extremo y comencé a llevar y comencé a vivir mi vida la vida de la farándula entre comillas entonces comencé a trabajar con diferentes orquestas aquí en el del país comencé a viajar por todo el mundo y es como si hubieran soltado una bolita de nieve desde la parte de arriba de una montaña y esa bolita de nieve se dejó venir hacia abajo con toda y sabemos que lo que sucede con una bolita de nieve cuando va bajando va creciendo creciendo y empezó a forjarse una bomba de tiempo en mi vida impresionante Mercedes porque comenzó a comenzaron a llegar los excesos el exceso de viajes el exceso de trabajo llegó el exceso de dinero y con el exceso de dinero comenzó a llegar el exceso de fiestas el exceso de alcohol el exceso de drogas mi vida sentimental comenzó a volverse un caos por completo y comencé a hacerle daño a mucha gente que se me arruinaba sentimentalmente y cada día cada día era más exceso cada día era más exceso yo recuerdo que en una ocasión viajamos a Nueva York teníamos concierto en Nueva York y yo era la primera vez que viajaba con esta orquesta cuando estábamos en el lobby del hotel nos correspondía dos músicos por cada habitación y esto es bien importante para esta historia nos correspondía dos músicos por cada habitación yo veía que todos los músicos le sacaban el cuerpo a un músico en especial entonces todos eran quédate tú con él no, quédate tú no, quédate vos y todo el mundo le sacaba el cuerpo como yo era el nuevo pues me lo pusieron a mí me vine a dar cuenta el por qué le sacaba el cuerpo todo el mundo desde el día siguiente porque desde el día siguiente me tocó empezar a aguantármelo rosario a las 4 de la mañana coronilla a las 6 de la mañana oración a las 7 y media oraba al medio día antes del almuerzo leía la biblia a las 2 de la tarde hacía coronilla a las 3 de la tarde rosario a las 5 de la tarde era impresionante este hombre yo me acuerdo que yo llegaba a la habitación a las 4 de la mañana enfiestado con un vaso de licor en la mano y lo encontraba a él arrodillado en la cama haciendo el rosario yo lo encontraba a él con lo que yo decía que era una cadena de pepitas una cadena de bolitas y cuando yo entraba a la habitación él empezaba a hacer el rosario en voz alta entonces al principio era bueno pero ya después empezó a convertirse a esto fastidioso ya después empecé a preguntarle a Dios yo le decía yo ay Dios por qué me tocó a mí con este hombre hicimos hicimos la gira una gira me tocó aguantarme casi 3 meses lo mismo y cuando terminó la gira nos nos distanciamos nos separamos él se fue para un lugar yo me fui para otro lugar pero siguieron los excesos el exceso siguió siguió más trabajo más dinero más fiestas más alcohol más drogas todos los días se convertía esto era impresionante y esto empezó a volverse un día a día todos los días yo empecé a vivir en lagunado empecé a vivir mi vida ya no era consciente de lo que vivía y de lo que hacía la biblia no se equivoca cuando la biblia dice que todo lo que el hombre siembra eso tiene que recoger en mi caso no se hizo esperar el 22 de diciembre del año 2012 estando en un escenario en la mitad de un concierto a mí me da un derrame y ese derrame se me convierte en cuestión de dos horas se me convierte en una trombosis en una trombosis múltiple una trombosis cerebral cuando yo llegué a la clínica para que ustedes más o menos tengan una idea cuando yo llegué a la clínica el estado era el extremo izquierdo de mi boca se había torcido y me quedó en línea con la nariz el ojo derecho se me cerró y se me volteó me quedé en diagonal el oído derecho se me tapó por completo y al pasar de derrame a trombosis me destruyó por completo una cuerda vocal la lengua quedó muerta completamente yo quedé mudo totalmente entonces imagínense ustedes un cantante medio ciego medio sordo medio mudo medio loco eso era tremendo estuve cinco días hospitalizado al quinto día de estar hospitalizado me dieron de alta yo vivía aquí en Medellín vivía solo en un apartamento había una señora que que trabajaba conmigo que era la que me ayudaba en el apartamento y esta señora cuando yo llego al apartamento toma el teléfono para llamar a mis papás decirles la condición en la que estaba para que ellos se hicieran cargo y contestó mi mamá y cuando mi mamá contesta mi mamá le dice dígale a él que cuando él renunció a ser testigo de Jehová también renunció a esta familia y colgó el teléfono entonces imagínense a partir de ahí se empezó a acabar se empezó a acabar el dinero se acabó el trabajo porque quien contrata a un cantante mudo los amigos se fueron todos el teléfono comenzó después de que sonaba todo el día empezó a estar en silencio un día una semana un mes yo empecé a tomar pastillas para dormir 72 horas seguidas y lo primero que empecé a hacer yo digo que caí en la segunda razón de mortalidad de nuestros jóvenes y es la depresión empecé a tapar todas las ventanas del apartamento donde yo vivía para que siempre fuera de noche y y nada nada que nadie leía entonces empecé a preguntarme y no tenías el mundo en tus manos y no eras el rey del mundo no tenías todo lo que querías ¿dónde quedó ahora? y empecé a vivir una soledad tremenda empecé a descuidar o empezó a llegar el resultado de haber descuidado a lo que realmente era importante para mí una hija que yo pensé que era buen papá porque consignaba dinero constante y cuando yo quería ser mejor papá entonces consignaba más dinero y en ese momento me di cuenta que mi hija ni siquiera me decía papá porque yo nunca estuve presente y comencé a vivir una soledad impresionante y esa soledad empezó a desesperarme hasta el grado en el que un día completamente desesperado hice lo que yo pensé que era una oración entonces le dije a Dios bueno señor si tú no me vas a ayudar y si no vas a hacer nada conmigo allá te llego al cielo y ese día me levanté muy temprano y ni siquiera lo pensé ese día tomé la decisión de quitarme la vida y y te cuento que que ya estaba listo el el es tremendo porque en este en este punto del del relato siempre me da como llegan como sentimientos muy encontrados a mi vida y y yo le dije desesperado tomé la decisión de quitarme la vida estaba a segundos solo a segundos de quitarme la vida cuando sonó el teléfono que hacía cerca de cuatro meses no sonaba y cuando yo contesto el teléfono me dice alguien del otro lado del teléfono me dice Oto yo me encuentro aquí del otro lado del mundo me dice él aquí ya es de noche lo que pasa es que estoy haciendo un rosario y me acordé de ti ¿cómo estás? y ¿saben quién era? el músico que hacía cuatro años estaba en Nueva York en el hotel conmigo al que yo llegaba a las cuatro de la mañana y encontraba arrodillado haciendo rosario por el que yo le pregunté muchas veces a Dios señor ¿por qué me tocó quedarme con este hombre? empecé a cambiar ese por qué y comencé a cambiarlo en un para qué porque ese es el poder de Dios cambiar esos por qué y volverlos para qué la primera pregunta que me hice en ese momento fue ¿existen o no existen los milagros? Tengo tantas tantas cosas que contarte otras tantas que confiarte y otras tantas que pedirte pero antes de pedir te doy las gracias y te digo algo importante es que te amo tengo tantas tantas cosas que me alegran otras tantas que me angustian y son tantas que me enseñan y me enseñan que tú siempre estás presente hoy te digo algo importante es que te amo llegó el segundo punto del que hablamos ahorita que me habían enseñado y era que los milagros no existían y en ese momento ya estaba viviendo un milagro propio después de que conversamos un rato este hombre y yo después de que el medio intentaba descifrarme lo que yo le podía decir con la lengua entregada me dice Otto mira mañana o sea al día siguiente va a haber un evento en Medellín en la plaza de toros de Medellín es un evento muy especial como él sabía que yo no creía ni en santos ni en vírgenes ni en cristos ni en nada no me quiso decir para dónde iba después con los años me di cuenta que fui a dar a un pentecostés me mandó para un pentecostés y resulta que cuando yo llego a la plaza de toros yo llego a la plaza de toros de Medellín como la gran mayoría de nosotros llega a los pies de Dios o llegamos a un retiro espiritual o llegamos a la iglesia más por desespero que por fe casi siempre llegamos a los pies de Dios más desesperados que porque realmente tenemos fe así llegué yo ese día a la plaza de toros destruido acabado económicamente sin salud sin trabajo sin nadie sin familia ese día llegué así allá a la plaza de toros desesperado llegué y cuando yo llegué había estaba un padre que nosotros aquí en Colombia queremos mucho el padre se llama John Mario Montoya el padre estaba presidiendo este Pentecostés y y el padre me dice hace poquito que conversamos hace poquito que conversamos me dice el padre Otto venga pare un momentico ahí la historia porque aquí comienzan los milagros me dice el padre me dice a ti te invitaron un día antes al evento del Pentecostés le dije yo sí señor y me dice el padre bueno pero yo quiero preguntarte cómo entraste y yo le pregunto yo le digo por qué me dice porque mira precisamente en el 2013 en el Pentecostés del 2013 dos semanas antes del Pentecostés ya se habían agotado todas las boletas para entrar de hecho nos tocó reforzar la logística de la plaza de toros para casi y que hermetizarla para que nadie entrara entonces cómo entraste y yo le dije al padre padre yo no sé yo llegué allá encontré una puerta abierta y por ahí entré y a mí nadie me preguntó nadie me pidió boleta nadie me dijo nada yo entré por ahí por esa puerta lo que sí sé es que cuando yo entré a la plaza de toros el padre John Mario estaba haciendo una oración y estaba diciendo en ese momento unas palabras que en mi corazón y en mi mente taladraron impresionante y fueron entregale tus cargas a la Virgen María y ella intercederá ante Dios por ti eso fue lo único que yo escuché entonces imagínate yo pienso que las neuronas mías empezaron a volverse locas porque empecé a preguntarme bueno pero y a cuál varía si es que a mí nunca me presentaron a ninguna Virgen María lo único que yo alcancé a hacer en ese momento fue arrodillarme ahí donde estaba parado ahí me arrodillé y le dije a la Virgen María le dije bueno yo no te conozco la verdad no sé si existes o no existes pero si tú de verdad existes le dije yo si tú de verdad existes y haces algo por mí entonces yo te voy a conocer y dije te voy a conocer como para no comprometerme mucho como para no decirle te voy a servir ni nada dije te voy a conocer lo que sí tengo que decir Mercedes es que ese día me levanté después de estar arrodillado me levanté exactamente igual que como me que como me arrodillé mucha gente piensa no este ya se levantó y se levantó hablando y se levantó listo porque a veces queremos que Dios actúe de manera inmediata y tenemos que entender que Dios no actúa así Dios actúa a su tiempo y en su medida y eso fue lo que sucedió conmigo pero si entendí algo muy especial es un principio que me gusta compartir mucho con la gente y es mira en la oración cada vez que tú te arrodillas con la angustia siempre te levantas con la bendición siempre te levantas con la bendición y lo sé porque ese día cuando me levanté aunque físicamente me levanté igual comencé a sentir algo en el corazón algo diferente porque ese día después de muchos días por primera vez sí quise volver a mi casa quise volver a la casa y ya comenzó algo en mi corazón ya había comenzado el milagro ese día yo regresé a mi casa y lo primero que hice fue comenzar a destapar todas las ventanas que había tapado algunos días atrás dos días después comencé las terapias que había abandonado y y empezó a empecé a tener como si como ya algo diferente en el corazón ya quería como empezar a conocer entonces empecé a comprar lo primero que hice voy a comprar un libro que hablaba de la virgen y empecé mis terapias María de mi vida eres mi guía la ternura que me abriga tan hermosa tú eres luz eres luz que va mostrándome el camino me llevas a un buen destino hoy te tengo que decir y decirte que te siento tan presente que te siento que te siento a cada instante y es que te amo entendí con el tiempo que el mejor negocio que un hombre un ser humano puede hacer el mejor negocio que un ser humano puede hacer se llama pacto de fe y cuando tú haces un pacto de fe con este señor que está aquí detrás de mí aquí arribita y colocas a la virgen María que tengo aquí también detrás como tu garante o como el testigo de ese pacto de fe Dios siempre paga por adelantado es como si él se saliera rápido del negocio como si él te dijera bueno aquí está mi parte tú miras si me cumples después o no y lo digo por lo siguiente Mercedes porque cuando yo comencé mis terapias de nuevo el médico me dijo Oto mira tu recuperación está pronosticada más o menos para dentro de dos años con terapia y lo realmente importante Oto aquí es que la cuerda vocal quedó completamente destruida es mejor que te consigas otro trabajo porque no vas a volver a cantar fue lo primero que me dijo y yo puedo decirles a ustedes en el nombre de Jesucristo que exactamente seis meses después de yo haber estado en la plaza de toros estaba haciendo mi primer concierto es como si Dios hubiera pagado por adelantado entonces aprendí otro principio y el otro principio que aprendí es que la oración activa la fe y la fe activa el milagro esa fórmula no falla hoy en día quiero 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 compartir con todos los que nos están viendo a través de de Matelmundi este principio tenganlo por seguro la oración activa la fe y la fe es la que activa el milagro Dios Dios siempre tiene algo para nosotros Dios actúa de una manera para nosotros mira a partir de ahí comencé a recibir la bendición del milagro empecé a vivir un milagro empecé a dejar de creer en los milagros para hacer un milagro y ese milagro comenzó a haberse reflejado no solamente en mi recuperación física sino que también empezó a haberse recuperado en que Dios empezó a devolverme lo que el diablo me había quitado perdí perdí una familia y Dios me dio una familia inmensa que se llama la Santa Iglesia Católica me dio hermanos en todo el mundo perdí una hija entonces Dios comenzó a darme una esposa me dio un hijo me dio unos padres que son mis suegros a quienes amo y adoro pero mucho más que eso empezó a restablecer y a restaurar una relación con mis padres que se había perdido ¿cómo? no lo sé yo desde un tiempo para acá tomé la decisión de no preguntarle a Dios ni cómo ni por qué ni para qué empecé simplemente a recibir de Dios en alguna ocasión mi mamá nos visitó aquí en la ciudad donde vivimos nosotros en Medellín por cuestiones laborales tuvo que venir y un día estábamos sentados cenando y cuando terminamos de cenar me dice mi mamá mira yo te voy a mostrar algo que tengo guardado y sacó de su celular una foto y es una foto donde yo estoy enfermo donde estoy torcido todavía con la trombosis la impresión que yo recibí ese día cuando me vi así enfermo de nuevo empecé a recordar muchas cosas y yo dije aquí mi mamá me dio lo que aquí en Colombia llamamos el papayazo es decir me dio la oportunidad para decirle algo y le dije mamá aunque tú no lo quieras creer aunque ustedes no lo quieran reconocer yo tengo que decirles algo y es que yo soy un milagro y con todo el respeto que te mereces tú y el respeto que se merece mi papá tengo que decirles que yo soy un milagro de la Virgen María y sabes cuál fue la reacción que tuvo mi mamá se me acercó al oído y me dijo muy pasito yo sé que sí ya empezó el milagro y para mí ya empezaron los milagros ya era o yo siento que vivo una realidad y una felicidad muy grande y es que hoy en día yo no hablo de un milagro yo soy un milagro yo puedo dar fe no es que yo lo haya leído en un libro que me lo hayan contado es que yo lo viví es que yo soy el milagro de la Virgen María y a partir de ahí comencé a a tratar de estudiar sobre la Virgen María comencé a a buscar todo lo que tuviera que ver con la Virgen María empecé a a definitivamente consagrarme al servicio a la Virgen María hasta llegar al hombre que soy hoy en día hoy en día sirvo aquí en Colombia y algo muy bonito que se me había perdido que se me había olvidado mi hija como les dije hace un momento se fue hace tres años a vivir a España el día que mi hija se fue a vivir a España ese día me dio el primer te amo que no me había dado en 18 años de vida hoy en día vivo una relación con mi hija vivo una relación con mis papás tengo mi familia inmensa alrededor del mundo y sobre todo aprendí a querer a una señora que me presentaron un día en un pentecostés y que me di cuenta que era una mamá que me estaba esperando con los brazos abiertos sin yo conocerla ese es el poder que tiene Dios ese es el poder de su santa iglesia católica ese es el poder de nuestra santísima Virgen María y eso es lo que a lo que me dedico hoy en día que es proclamar este mensaje en todas partes como les dije comencé un proceso de conocimiento de crecer de conocer de la Virgen y de la iglesia católica tengo que decir lo que comencé mi catequesis que es lo que llamamos pues aquí en Colombia de la catequesis duró casi 6, 7 meses más o menos y parecía un niño chiquito yendo a las catequesis yendo a las clases y tuve el privilegio y el honor y la bendición el 15 de diciembre perdón el 15 de marzo del año 2020 apenas hace dos añitos tomé todos mis sacramentos por la santa iglesia católica y luego después de haber tomado mis sacramentos después de haberme bautizado y de formar parte de la santa iglesia católica el 20 de mayo del año pasado tuve también la bendición de tomar el sacramento del matrimonio con mi esposa Katy y juntos en este momento servimos a Dios llevamos este testimonio por diferentes partes del país y diferentes partes del mundo esperamos estar en España dentro de muy poquito y llevando nuestra música yo lo que hicimos fue empezar a enfocar nuestra música y empezar a convertirla en el en música para llevar este mensaje música para evangelizar católico a las diferentes personas y quiero aprovechar de una vez y comentarles a ustedes nosotros estamos en una campaña y esto lo voy a decir a nombre de los diferentes cantantes y músicos católicos es necesario que todos y la gente que nos ve en Matermundi TV es necesario que empecemos a consumir nuestra música católica la iglesia católica tiene unos talentos inmensos grandísimos y lo único que nosotros necesitamos es apoyo de cada uno de ustedes ¿cómo nos apoyan? siguiéndonos en nuestras redes sociales en mi caso por ejemplo pueden encontrarnos en todas las redes sociales pero especialmente en YouTube ahí estamos Otto Bermúdez con doble P Otto Bermúdez y al ladito hay un letrerito rojo que dice suscribirse solamente es que le den ahí y quiero explicarles algo eso no cuesta dinero a nosotros no nos da dinero pero por cada suscriptor nos ayudan a llegar más lejos con este proceso de evangelización que queremos entonces esa es la invitación que queremos hacerle muchísimas gracias por el apoyo que nos dan y bueno esperamos vernos en España dentro de poco pues ojalá ojalá rezaremos por eso porque nos encantará en vez de tener que hacer estas conexiones vía Zoom que son muy importantes y que también pedimos que se compartan lógicamente a través del canal porque cuanto más lejos más gente tendrá la posibilidad como tú como Dios te dio de conocer a nuestra madre aquí la directora general de Mater Mundi o sea que este testimonio tuyo con la Virgen con un papel tan presente es muy importante para nosotros así es que a ella le pediremos también que tengamos la oportunidad de saludarnos presencialmente y daros a conocer también y tu conversión tu testimonio tan importante Oto muchísimas gracias por compartir toda la historia de tu vida con nosotros No, a ustedes muchísimas gracias a toda la gente que ve Mater Mundi TV de verdad que es una bendición enorme tener estos canales y yo les bendigo en el nombre de Jesucristo y de la Virgen María de verdad que les envío todas las bendiciones del mundo gracias por ser bendición para el mundo gracias por por llevar adelante no solamente nuestra música sino también el testimonio la evangelización que hacen a través de estos medios Amén tú estás aquí yo te puedo sentir solo en tu presencia yo quiero vivir cambiaste mi vida hoy me gozo en ti yo quiero adorarte por siempre Jesús tú estás aquí yo te puedo sentir solo en tu presencia yo quiero vivir cambiaste mi vida hoy me gozo en ti yo quiero adorarte por siempre a ti Mater Mundi no es una asociación Mater Mundi es una familia una familia que se dedica a compartir el evangelio y las maravillas que Dios ha hecho en la vida de tanta gente te lo digo te lo digo a ti que ya tienes experiencia del bien tan impresionante que hacen estos vídeos cuántas historias de sanación interior cuántas historias de conversión cuántas veces tú te has sentido más cerca de Dios gracias a este material que está llegando a tu casa por eso te pedimos que nos ayudes a seguir realizando esta tarea de llevar el evangelio aquí abajo aparecen todos los datos a través de los cuales tú puedes seguir colaborando económicamente para que tantos voluntarios de esta asociación de esta familia de Mater Mundi puedan seguir trabajando y llevando su evangelio a todos los rincones muchísimas gracias por colaborar con nosotros ¡Gracias por ver!